Vámonos pa' ser legal, porque la lumba no se ama Vámonos pa' ser legal, porque la lumba no se ama Vámonos pa' ser legal, porque la lumba no se ama Vámonos pa' Senegal, porque la rumba no se ama Vámonos pa' Senegal, porque la rumba no se ama Vámonos pa' Senegal, porque la rumba no se ama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!